Antes de empezar le mando un saludito y bechi en su kokoro a MochiHasJuaz y a KaiZZZZ Muchísimas gracias por sus comentarios, los amo Yo ya estoy cansada de que me pase esto Y es que otra vez tengo buge el chat Ya lo intenté con el comando del teclado Ya lo intenté de una y mil maneras y nomás no Me gusta este, me gusta este Nomás no puedo abrirlo Fue completamente mi error no haberme fijado antes de publicar el link Pero Dios mío, esto no debería de estarme pasando En fin, así no te lo puedo creer para empeorar todo Bueno, daré mi mejor esfuerzo En fin, yo aprovecho para recordarles que tienen mi código Solo Y en la tienda de Roblox Por si van a comprar Robux o algún premium Apoyen un poquito más a este canal Claro que sí, como de que no Y si me mandan la foto de que utilizaron el código Más el gracias por su compra Yo les mando un saludito y bechi en video Hola Bu Creo que no había nadie aquí Creo, no estoy segura Pero es que pueden haber computadoras aquí juntas Mira Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué tan quietecita? Vale, va para allá Ay Ay Le di, le di Se marchó Se la llevó la banda transportadora Vale, dos Perfecto El tercero está por allá Bien, tres Ahora tú Te voy a cáncer aquí Sí, perfectísimo Te quedas tú aquí Tú acá No me han salvado a la compa Pero Se quedó en la banda, ¿no? Entonces debería estar por acá Sí Alice Vente Ven, 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 ven Para acá, ven, para acá Necesito que salgas de ahí ¿Dónde está? Aquí está Bien, perfecto Ay, ya me la salvaron Vuelve aquí Mira Es tu culpa por terminar De hackearme esa computadora Sí Yo digo que sí Bien, ya está Este compa Ah Es que la salvó por aquí Hola Hola ¿Por qué? Ay, es que todavía no terminaba de cargar No te preocupes Dime que le di ¡Perfecto! Perfectísimo Cierro esto Cerramos esto La ponemos por aquí Y esta compa Hola No, hombre No te voy a dejar que vengas tan fácil por ella ¿Qué crees que no te vi? ¿Qué crees que no te voy a interceptar? ¿Qué bo... ¡Ah! Bien ¿Uno? ¡Dos! ¡Ay! No se me activó la Q No te lo puedo de creer ¡Ay! Dios mío Voy a ir por acá Voy a ir por acá Dime que le decía las dos ¡Basta! ¡Basta! ¿Dónde está este compa? Aquí No puede ser Justo se me levanta Justo se me levanta ¡Bien! ¡Perfecto! Entonces esto aquí No sé si voy a alcanzar a encapsular a esta compa Así que mejor me voy por él Pero aquí no iba a alcanzar Bien, ahí está, ahí está, ahí está Ahora, ¿dónde estás? ¡Ay! Pues sí que... Sí que alcanzaba, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Ven por acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Cansada estoy! Sí puedo, sí puedo El otro compa A ver, Jared no lo he visto Bien, Jared Esto va a ser tu culpa Lo siento Pero me urge bajarte la vida Y esta compa Y esta compa Ya no va a llegar por ninguno ¡Le di! ¡Sí, le di! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Ahora para dónde? ¿Para dónde tengo cápsula? En el medio, sí, el medio Voy al medio, voy al medio Voy al medio, voy al medio Lo siento Es que Jared se iba a alcanzar a salvarlos ¡Fue, fue! ¡Una decisión de último momento! ¡Han sido guamaseados! ¡Ay! Ya tenía bastante Que no me guamaseaba la gente ¡Me siento feliz! ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, esta vez le tocó sufrir a Jared ¡Híjale! ¡Híjale! No sé si vaya a sufrir Porque es un nivel alto Pero vamos a intentar escapar Con todo nuestro cocoro Unos momentos después ¡Ay! Mi compi casi fallaba Pero ya nos encontró la bestia Se tiró ¿Le dio? ¿No le dio así? Sí, sí le dio ¿Para dónde se lo va a llevar hasta allá? ¡Oh, oh! Tengo que buscar la manera De llegar a él sin que me vea la bestia Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Cóllale, cóllale, cóllale! ¡Ah! ¡Córrele, compa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí estaba la compa! Gracioso Sí Pero no gracioso de risa Gracioso de raro ¡Nembre, neembre! Bueno, te perdono nomás por esta vez Ya viene mi compi No pensé que fuera a traer la cum ¡Ay! Esta cápsula no me gusta ¡Uy! Me va a llevar No, no, no No me iba a llevar hasta el avión ¡Ah! ¡Compis! Mira, yo veo ahí A mi compa sufriendo ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Chao! No vi ni por dónde llegó ¡Ay! Le dio a mi compi Y este compa ¿Qué hace ahí? Chocando con las paredes Vale, aquí estoy No me ha visto Y no creo que me vea Hola La salvaron Perfecto Interrumpo un momento el video Para mandarle un saludito y bechi en su cocoro A Derek Que ha mandado dos super gracias ¡Te amo! Hay que irnos a hackear Porque estamos entrando en bucle ¡Compi! Aquí estoy ¡Ay! Tú no te preocupes Dime que no le dio Ya les dio Ya les dio ¡Córrele, córrele, córrele! Hay que marcharnos de acá ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Compi! ¡Pero vete por el otro lado! ¿Lo salva? ¿No, verdad? ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Pues voy a tener que saltar así Hacia Ariel Por cierto ¿Dónde está? Bien, bien, bien Buenísima Entonces tengo que escapar Tengo que saltar para escapar ¡Para escapar, dije! No importa, no importa Ahorita me van a salvar Míralo, míralo Estoy escondido Estoy escondido ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡No! ¡Ay! Ya nadie está hackeando ¡Que no! ¡Eh! Eso no me lo esperaba Porque a ellos sí les sale Y a mí no ¡Ay, ay, ay! No, 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 no Este juego me odia Yo lo sé No tengo dudas Y tengo muchas pruebas Me va a llevar a otro lado Claro, pues es que como ya están todos ahí Lo malo es que Si me levanto no tengo para dónde correr Adiós, 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 adiós No me voy a tirar por ahí Estas pero sí, loco ¡Amoros! Que tenemos que... Vale, tienen una ahí Yo no tengo acá De este lado Sí tengo Tenemos dos relativamente cerca, ¿eh? En términos de venir Ya está viniendo ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Ay, no te creo! Ven nada más ¿Cómo me dejaste? ¡Mira, mira, mira, mira! Me tiene toda atorada Bien No te lo puedo creer Me va a llevar al avión Y yo no les puedo avisar Es que ellos estaban en bucle Y me confié Me dejé la puerta abierta Como salida Y la hubiera cerrado Si la cerraba Si me escapaba ¡Ay, ay, ay! Esto se va a complicar ¡Ay, ya terminaron! Bien Nada más nos queda una Ya terminaron de hackear ¡Perfecto! Veinte minutos después Eh... Oigan No se olviden de venir a... Gracias Gracias, compa Es que... ¡Ay! Estaban a punto De llegar las dos Jim and Karen Pánico Está por abajo Está por abajo ¡Córranle, córranle, córranle! No sé cuáles Hayan sido las que terminaron Pero creo que la mía Todavía está disponible ¿Verdad? Vale No la vayas a terminar sin mí Por favorcito Ven, 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 ven Le falta poquito Vámonos ¡No! Pero por qué cierras esa puerta El compa Se vendió el solo, eh Por cerrar la puerta El solito Se causó Ser guamaciado Espérame, espérame Espérame La decepción La traición, amigo No No me pienso Mover de esta computadora No, 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 no Jamás en esta vida Me voy a mover No, 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 no Bueno, voy a ir por él ¿No más? Porque él sí venía por ahí Igual es que lo sabía Es que lo re sabía Aquí estoy, aquí estoy Ah, bueno, ya lo salvaron ¡Córrele, córrele, córrele! Ya ves Te bajas No No, no, no puedo No puedo No vayas por ahí Y Bueno, sí, 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 yo voy por acá A ver si de casualidad Oh, oh Ya vámonos Debimos de haber abierto la puerta No pensé en eso antes Perdón Igual y fue mi error Por no abrirla antes Córrele, córrele, córrele ¿Se va? Se va Pero no nos va a dejar abrir aquí Vamos a tener Que irnos a la otra puerta Por favor Que mis compas Entren en razón No quieran hackear eso Y vengan a la puerta de acá Porque esa va a ser casi Imposible de abrir Ya que la va a estar cuidando En cambio Esta va a estar aquí Y te va a salir Celincelita ¡Nambre! Mis compas Hicieron exactamente Lo contrario De lo que les dije ¡Nambre, lembre! Vale Creo que Puedo Vengan para acá Ya está abierto Ya está abierto Upsi, 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 upsi ¿Se el agua mació? Ya, para acá, para acá Vete a la puerta de allá ¿Si salen o no salen? No salen Es que ya no sé Por aquí están Obsesión ¡Eh! ¡Epa! Le tenías a la otra compa y Jared Ese ya no te lo perdono No, 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 no Jamás en esta vida Te lo voy a perdonar Pero bueno, a ver Si ya vienen Hacia acá Por el amor de Dios No Miren No tengo pruebas Pero se quedaron abriendo esta puerta de acá Yo no sé Yo lo sé Y hackeando No bueno Me voy a congelar Corre, 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 corre Yo me voy, eh Yo me voy Yo Les dije Que esperaba Que fueran Inteligentes Tomaron buenas decisiones Y vinieran para acá Pero es que ni la puerta Han de haber abierto Se los aseguro No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Vale Lucierna escapó Y el compa está acá Ya me voy Al menos escapamos todos Tenía miedo de que no fuera así Pero se logró Que intenso Espero que les haya gustado mucho este videito Si fue así Denle like Y suscribanse En el botoncito rojo de aquí abajo Los quiero mucho Adiós ¡Gracias!